¿Qué es la enfermedad de la diabetes? Desde el punto de vista de la persona y del ser humano con todo lo que implica ser ser humano. Hemos tenido ahora una exposición en relación al doctor Nieto y ha dicho cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que yo voy a explicar ahora. Le decía, decía el doctor Nieto, tengo que ver que tengo que prescribir que sea eficiente, es decir, que me dé unos buenos resultados con un mínimo daño y a un coste económico aceptable porque si me paso un poco llega el gerente y me corta el grifo. Y en esa tesitura nos podemos ver en un modelo como el español, el sistema nacional de salud, y nos podemos ver en esa tesitura también en un modelo privado como es el estadounidense. ¿Y cuál es el gran reto? Tanto en los servicios nacionales de salud como en aquellos servicios que son privados, que es la sostenibilidad de la asistencia sanitaria. Y por eso hay gerentes que nos tienen que coger y decir, frena. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos que la obesidad es la gran epidemia del siglo XXI. El 80% de los diabéticos tipo 2 son como consecuencia de una obesidad. De hecho, a la obesidad y a la diabetes la llaman una epidemia gemela, porque van unidos una de otros. Pero claro, es que nos encontramos con unos datos que son catastróficos. Y lo uno con el tema de la sostenibilidad y el gasto. Y es que la obesidad infantil está en aumento. Claro, si tenemos niños obesos, es muy probable que terminemos desarrollando adultos obesos. Y por lo tanto, aumentemos la probabilidad, si el 80% de las diabetes de tipo 2 están unidas a la obesidad, tendremos una gran tasa de diabéticos en todo el mundo. En relación a la obesidad, no solamente está relacionado la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Y entonces, claro, no va a haber sistema sanitario que contenga esto con el gasto. Porque al final, la asistencia sanitaria va a ser un privilegio de quien la pueda pagar. Pero no va a poder ser algo universal, como nos han explicado en las aulas que debe de ser. Porque al final, uno de los pacientes más caros que tenemos en atención primaria es el paciente diabético. El paciente diabético es el paciente más caro. Mirad, para que os hagáis una idea. Las tiritas que se le dejan a un paciente diabético para que se hagan los autocontroles, que hay de diferentes marcas, pero el precio aproximado, céntimo arriba, céntimo abajo, está en torno a unos 50 euros por envase. Viene a ser como un euro cada tirita. Eso solamente las tiritas. Si hablamos de las agujas de la insulina, estamos hablando que cada caja de agujas de insulina que le damos a un paciente diabético en las consultas de atención primaria, cuestan en torno a 30 euros. Si el paciente es un diabético insulina independiente, pues se puede hacer entre 21 y 42 controles a la semana. Perfectamente. Es decir, que nos puede suponer solamente, sin meternos en fármacos, solamente en este material fungible, en 200, 300 euros al mes por paciente. Sumarle el precio de los medicamentos, más la atención sanitaria, más el control de la hemoglobina glicosilada, más el control del fondo de ojo que debemos de ver como órgano diana, más los electros periódicos, más los profesionales que debes de dimensionar para poder atender a toda esa población. Claro, hasta ahora estábamos acostumbrados y estábamos preparados que esto de la diabetes tipo 2 aparecía a partir de los 50 y de los 60 años. Y bueno, pues las pesetitas y ahora los euritos nos han ido dando de sí. Pero es que lo que estamos viendo es que ya no nos va a dar de sí. Y estamos, es verdad, estamos temblando con la que se nos avecina. Porque esto que antes estaba apareciendo, o estaba apareciendo hasta ahora, a partir de los 50 o 60 años, está empezando a aparecer a los 20 o a los 30. Porque además, sabemos, se han hecho en ecografías que se han hecho a niños, ya desde bebés, como se forman unas estructuras estriadas en los vasos sanguíneos que favorecen además el depósito de colesterol, con lo cual mayor probabilidad de ateromas y de infartos. Y eso se empieza a generar ya desde la edad infantil, relacionado con la mala alimentación, el sedentarismo y la obesidad. Bien. Cuando nosotros nos empiezan a dar indicaciones, lo de las 3-5 raciones entre fruta y verduras, carnes rojas 2 veces en semana, legumbres 2-3 veces en semana, pescados 3-4 veces, de los cuales 2 de ellos sean pescados azules por las grasas insaturadas, que el 90% de las grasas que ingiramos al día sean poliinsaturadas, procedentes de frutos secos y aceite de oliva, aceite de girasol, fundamentalmente. Todo esto no lo sabemos. Entramos en internet y son los consejos que generalmente damos a la población. Pero es un enfoque biologicista. Un enfoque todavía algo biologicista. Pero claro, al ser humano somos psique, somos espíritu y nos influyen otros factores. Mirad, hay una epopeya, la epopeya de Gilgamesh, de Mesopotamia, de hace 4.000 años, es posiblemente el escrito más antiguo de la historia. Fijaros lo que dice. Dice, ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ser humano no solamente come para suplir las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, en las proporciones que, desde el punto de vista clínico, médico y biológico, se precisa. En el acto de comer hay algo más. El ser humano no solamente come para cubrir esas necesidades biológicas, que por supuesto, que por supuesto que lo hace. Sino hay un aspecto de arte, un aspecto psicológico y social en el acto de comer y del que no nos tenemos que olvidar. Por eso pongo esta frase, fijaros, de hace 4.000 años. Es decir, que pasamos de comernos las semillas del trigo, de los cereales, a manufacturar esas semillas haciendo harina, mezclándola con agua y sal, fermentándolo y obteniendo el pan. Y eso no lo hacen otros animales, eso lo hacemos nosotros. Y ya ni qué decir tiene toda la simbología del pan en las culturas mediterráneas. Es decir, el mero hecho acto biológico, el ser humano lo eleva. Y posiblemente, esta es una manera de decirnos hace 4.000 años, que lo que el hombre dejaría de ser, o sea, el ser humano, ese paso misterioso que todavía no desconocemos, que deja de ser mono para ser ser humano, y que tanto se investiga y que dónde está el punto de inflexión, pues es una manera de decirlo también. Bien, pues en el momento que empezamos a hacer pan, ahí había un ser espiritual que se abre, no solamente un mero animal, ¿vale? Fijaros, la obesidad lo que os decía es la gran epidemia. Cada vez en edades más tempranas se está dando, ¿de acuerdo? Y puede que dentro de unos años, para el año 2020, dos tercios de las muertes que se produzcan en el mundo estén relacionadas con la obesidad. Y esto lo vuelvo a unir con el tema de qué sistema sanitario va a poder atender esta demanda, ¿no? Fijaros, en el mundo actual, tenemos gente que se muere de hambre y gente que se muere por exceso de comida. Estamos en ese gran contraste. Es decir, que de las principales causas de muerte puede ser o la ausencia de comida o el exceso de comida. Estrategias tenemos un montón. Tenemos el primer estudio que se hizo aquí en España fue el estudio en KIT, en relación a la prevalencia de la obesidad infantil. Más reciente tenemos el estudio Aladino. A nivel del Ministerio de Sanidad se desarrolló la estrategia NAOS para la promoción del ejercicio físico de la alimentación saludable. Estrategia NAOS que ha sido premiada a nivel internacional porque es integral y aborda no solamente los sistemas sanitarios, sino los colegios, los medios de comunicación. Es decir, se busca un enfoque interdisciplinar, intersocial, desde todos los puntos de vista que afectan al problema de la obesidad. Pero, aunque se va cambiando paulatinamente, seguimos un poco en la estrategia de ejercicio físico al menos cuatro veces a la semana, un mínimo de 30 minutos, fruta y verduras tres, cinco raciones al día, ta, 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 ta. Es decir, seguimos enfocándolo desde una perspectiva prescriptiva, un poco biologicista todavía. Y más en la cultura del conocimiento, donde ahora tenemos las redes y cualquiera puede entrar e informarse de todo lo que navega ahí, incluso aunque sean páginas de referencia como las que he puesto antes. Es decir, cualquiera de estas estrategias las podemos comentar a los papás de los niños para que vean, hay un montón de expertos que trabajan sobre ellas y es información válida, que por supuesto son los actualmente de donde la gente deberemos de referenciarles a los papás de los niños. Pero fijaros, que algo que nos estamos observando es que en la estrategia prescriptiva estamos fracasando. La experiencia es que es difícil y el éxito es escaso en relación a la obesidad infantil. Cierto es que hay que trabajarlo sobre el niño y sobre la familia, pero es complicado. Y el éxito está siendo escaso. Si bien es cierto que el trabajar en grupo el problema de la obesidad se han obtenido mejores resultados que el tratamiento individual de cada uno de los niños y que por lo tanto sí que tenemos ahí una pista que a la hora de trabajar el problema de la obesidad infantil es mejor trabajarlo en grupo, se ha obtenido más éxito en los indicadores de obesidad que hacerlo simplemente a modo informativo y prescriptivo en la consulta. Por lo tanto, hay un elemento que cuenta cuando tengamos si queremos optimizar nuestras energías trabajemos el tema de la prevención de la obesidad desde un punto de vista de intervención grupal. Vamos a tener mucho más éxito que si lo hacemos a nivel individual. Pero vamos a añadir un pasito más. Si decíamos que uno de los elementos que han caracterizado entre otras cosas el paso del mono a ser humano es el hecho de que pasamos de comer trigo a hacer pan es decir, nos hemos elevado en la creatividad pues vamos a mantener eso que nos hace mucho más humano. De ahí que a la hora de trabajarlo trabajemos no solamente de manera prescriptiva sino trabajemos los aspectos culturales y gastronómicos. Mabel Graciarnayt es una antropóloga de la Universidad Rovira de Tarragona y dice lo siguiente, en el centro de debate está la necesidad de diseñar estudios que metodológicamente puedan caracterizar las maneras de comer y dar cuenta de los factores que verdaderamente determinan las prácticas alimentarias y su transformación. Lo que nos viene a decir y ella constata en los estudios que ha hecho esto que os comento que la prescripción dietética por sí misma está dando escasos resultados exitosos o casi nulos y es trabajar desde el aspecto cultural. Es decir, todos aquellos elementos que entran en la comida. La socialización, los aromas, el color, las tradiciones, lo que está de temporada, lo que es típico de una región y enseñar a los niños a conocer esos aspectos que desde luego nos humanizan mucho más. Ni qué decir tiene que todas estas cosas modernas como la dieta paleontológica que está muy de moda que es comer las cosas prácticamente crudas como los da la naturaleza pues desde mi paradigma no puedo estar más en desacuerdo porque mi propuesta es ser más humano no ser más animal. Es decir, que del trigo pasemos al pan y con todo lo que ello conlleva. Además, estamos ahora en una época donde la gastronomía en España está en alza. La cantidad de programas de cocina que se están haciendo ahora. Tiene mucho que ver porque por la diversidad climática que tiene en España la oferta gastronómica ha sido grande. Lo que pasa es que a nivel técnico y con toda la influencia internacional que ello ha tenido la cocina francesa ha sido el punto de partida y de referencia en lo que a gastronomía se refiere. ¿Qué nos ha pasado en España? Que con todas las materias primas que tenemos y con una tradición gastronómica importante como pasa en general en los pueblos mediterráneos mucho más que en los pueblos anglosajones hemos aprendido de los franceses todas esas técnicas gastronómicas toda esa cultura gastronómica que sumado a toda nuestra diversidad nos estamos poniendo ahora a un nivel competitivo es cierto y bueno empiezan a salir pues esos aspectos gastronómicos y culturales los debemos de enseñar desde niños y esta es la propuesta que yo os traigo es decir de pasar del modelo prescriptivo meramente a un modelo mucho más cultural en relación a la alimentación por lo tanto propongo que se trabaje a nivel grupal como los niños como un método mucho más eficaz a la hora de conseguir adherencias a una buena alimentación pero también sumar todos los aspectos culturales que hay en alimentación olores colores por supuesto sabores como mezclarlos como combinarlos como elaborarlos que es típico vale y además esto está de moda y hay iniciativas a nivel europeo esto significa que además si trabajamos en esta línea podemos encontrar presupuesto mirad este es un documento que se elaboró en febrero del 2014 con lo cual podemos decir que bastante moderno donde se insta a proteger el patrimonio gastronómico europeo y entre otras cosas nos cuenta el documento algo como esto dice la gastronomía la cocina se han convertido en una forma de expresión artística y cultural cada vez más importante que la alimentación y la abuela mesa no son uno de los soportes fundamentales son uno de los soportes fundamentales para las relaciones sociales y familiares y que naturalmente la satisfacción a la hora de comer es indispensable desde el punto de vista sensorial pero también desde el punto de vista psíquico puesto que es un elemento sustancial de equilibrio psicológico y sentimental por lo tanto y ya cierro mi exposición simplemente es para sensibilizar y empezar a trabajar y a investigar de qué manera el trabajar en grupo y no solamente con carácter prescriptivo sino desde una visión gastronómica con los niños tal vez y esta es la hipótesis de partida podamos obtener mejores resultados en cuanto a la adherencia a una buena alimentación y que esto sea una cosa más de las muchas que se puedan hacer para prevenir la gran epidemia que tenemos encima que es la de la obesidad con todo lo que conlleva y entre otras cosas la diabetes pues nada muchas gracias a todos este es mi hijo el otro día con chicote para que veáis que ya empiezo a hacer los primeros experimentos con mi propio hijo donde entre otras cosas ya le enseño a que huela el corcho del vino y me diga se llama Tiago le doy un corcho le digo Tiago huele el corcho a ver que tal está lo huele y le digo que tal está bueno el vino siempre dice que sí así que nada es decir que yo creo que es una línea interesante para trabajarlo muchas gracias por vuestra atención que tal que tal que tal no que tal que tal que tal Gracias por ver el video.